La Policía Nacional ha desarticulado una red de tráfico de migrantes entre Argelia y España en una operación conjunta con Europol, que se ha saldado con cinco detenidos en Orihuela, cuatro de los cuales han ingresado en prisión provisional, uno de ellos el líder del grupo. Este grupo delictivo llevaba a los migrantes, incluidos menores de edad, en embarcaciones de fibra desde Argelia hasta las costas de Murcia y Alicante, y posteriormente a otros lugares de España, por vía terrestre. Cobraban por cada uno 5.000 euros por el viaje en la embarcación, 300 por la recogida en la costa, 50 por su permanencia en pisos de seguridad y 400 euros por el traslado a otros puntos.